Cogiendo hoja de coca Soy narco guerrillero, eso dice el gobierno Y la guerrilla dice que soy un soplón Hoy vivo entre dos juegos, en un mismo infierno Arriesgo hasta mi vida, más nunca mi honor Si me trataron bien o me trataron mal A nadie le interesa, soy un criminal Pero así no lo piensan en mi humilde hogar Mi esposa y mis hijos que esperan un pan Cuando yo empuño un rifle solo me defiendo De aquellos que disparan de arriba o de abajo Que son los poderosos que tienen el dinero Y yo que lo produzco siempre soy el malo Si yo tuviera tierras, abono y semillas Para una cementera que me sea comprada Pero no tengo nada y estamos en guerra Ya casi mi familia ha sido arrasada Si me trataron bien o me trataron mal A nadie le interesa, soy un criminal Pero así no lo piensan en mi humilde hogar Mi esposa y mis hijos que esperan un pan Al, 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 al y al